Ok, vamos a continuar con nuestro curso en C y ahora vamos a ver una estructura de control que se llama loop y este loop se llama un while. Y pienso que vimos un while anteriormente. Es una estructura de control que puede ejecutar código cero o más veces, cero o más veces. Es posible cuando entra en un while que él va a evaluar su condición para ver si debe continuar y él va a ver que no debe iniciar. Es posible con un while. En este ejemplo aquí tenemos programa 29 donde vamos a iniciar un programito con nuestro include standard.io.com como normal. Vamos a declarar una función de tipo entero que se llama main que no tiene argumentos y vamos a declarar un entero que se llama num y al mismo tiempo de declararle vamos a asignar el valor de uno. Después vamos a evaluar la expresión num es menos que 21 para ver si debemos ejecutar el código del while. Y es verdad. Uno es menos que 21 entonces debemos ejecutar todo el código del while que son solamente dos cosas. El premier dice printf con cuatro espacios un entero que es num y el otro usando seis espacios para escribir otro entero que es el resultado de la multiplicación de num por num. Entonces en este caso va a ser uno también. Después vamos a incrementar num para decir num es igual a num más uno. Y recuerda que vamos a evaluar el operán de la derecha antes para obtener uno más uno es dos y después vamos a asignarle a la operán de la izquierda de la manera de aceptación. Entonces num se cambió a dos. Va a regresar aquí para ver si la condición es verdad otra vez. Dos menos es mayor o menor que sí. Tres, cuatro, diez, tres, veinti, veintiuno es mayor que va a fallar a veintiuno. Cuando falla no va a ejecutar su código y luego él va a continuar con todo el programa que en este caso es solamente a quitarse con el código de éxito. So, un while. No sé si vimos anteriormente este tipo de cosa, num igual, num más uno, donde un variable es igual a la misma variable. No es problema en sí. No es problema. Porque evaluamos el operán de la derecha antes del operán de la izquierda. Entonces vamos a ver qué pasa con él. Es posible, por favor, Patricio, porque yo no puedo ver la pantalla. Gracias. Ok. So, vamos a abrir el terminal. Vamos allá y después número veintinueve. Veintinueve. So, vamos a compilar la GCC menos warning off menos optimización por treinta y dos bits menos output por prog veintinueve. y vamos a alimentarle con el prog veintinueve. Y no tenemos errores y vamos a ejecutar prog veintinueve. Y mira, tenemos nuestra tabla veinte veces, num igual uno, y num igual num más aporto. Num. Y después incrementar num, y num igual num por num, incrementar num, y num igual num por num. Entonces, tenemos una tabla de cuadrado. Entonces, tenemos una tabla de cuadrado. Hasta veinte. Veintinueve cuadrado es cuatrocientos. Usando el while. Entonces, pregunta. Asignación. Asignación. El num igual num más uno. Ponemos en operación aritmética adentro del pre-deft por su argumento. No problema. No problema. No problema. No problema. No problema. Ok. Vamos a ver nuestro programa. Bien. Nosotros debemos checarlo. Porque a veces tenemos archivos de explotación antes del programa. No problema. So, está en el lugar. Entonces, estamos aquí y en, ok. Ok, so. . El siguiente es un programa para ver nuestros operadores de aritmética. entonces otra vez tenemos nuestro programa que tiene que incluir standard v o punto h otra vez tenemos nuestra función main que es la función objetivo entero sin argumentos y tenemos el programa so la primera linea print air literalmente 10 más 3 igual por cierto hd entonces esperamos que short un número más pequeño de decimal de nitero linea nueva y por su argumento vamos a enviarle 10 más 3 entonces el operador de adición y esperamos que él va a escribir por esta operador de conversión código de conversión 13 después en la siguiente el siguiente print air vamos a escribir 10 menos 3 igual otra vez en short y esta vez vamos a pasarle 10 menos 3 con el operador o de subracción esperamos que el operador o el formato de conversión aquí va a escribirse por 7 pero después vamos a escribir aquí 10 10 divide por 3 igual y otra vez formato de short y vas a enviarle a 3 divide por 3 y aquí tal vez vamos a ver esa pequeña sorpresa en PHP y otros lenguajes amigables si ponemos esta él va a darnos la respuesta 3.333 no en 6 en 6 tú le dijiste específicamente divide esta o divide esta por esta y asígnale en en conversión de un entero entonces él va a imprimir 3 punto no punto algo 3 precaución aquí para ver cómo podemos hacerle con el 3 punto 3 3 3 que es más correcto vamos a reescribirle en este printf usando el carácter de formato por float y vamos a enviar el argumento 10 divide por 3 y en este caso que que hace el compilador y es que él va convertir 3 el entero a 3 en doble y él va a convertir 3 o 10 el entero a 10 el doble 3 el entero a 3 el doble va a realizar la operación y va a poner el resultado aquí por su carácter de conversión y él debe escribir 3 punto 3 3 3 3 vamos a ver pero no va a cambiar no va a cambiar los valores y aquí vamos a escribirle otra vez yo no sé por qué pero vamos a escribirle otra vez y esta vez vamos a usar 3 punto cero espero que no vamos a ver diferencia yo no sé vamos a ver espero que no aquí en el siguiente tenemos 10 por 3 vamos a asignarle a o a igual por ciento hd otra vez cero cortas corte se lo escribe más porque actualmente vamos a enviar 10 por 3 punto 5 es un pequeño error aquí aquí va a asignar 10 por 3 punto 5 es 35 entonces no debemos hacer problema asignarle I'm short es un entero no problema vamos a ver y vamos a ver que pasa si enviamos el mismo con error y todo y vamos a usar un operador de conversión de float yo pienso que deben ser el mismo pero vamos a ver finalmente tenemos aquí emprender y parece curioso tal vez pero si queremos escribir literalmente el signo de porcentaje debe escribirle dos veces no usamos escape para escribirle dos veces entonces este es el operador de módulo pero yo quiero escribirle literalmente y aquí vamos a usar que es el operador de módulo entonces él va a dividir diez por tres tres veces y él va a ver el latín tiene un extra y el módulo él va a escribir el extra so uno diez módulo tres igual uno y el latín va a ser listo y después va a regresar su resultado de éxito para satisfaccionar la declaración de main con la función de dinero y ya vamos a ver qué pasa tal vez vamos a ver los otros no sé qué antes de todo vamos a cap rock 30 ¿verdad? yo sé entonces tenemos el código después vamos a compilarle 30 30 y él está gritando aquí dice línea 10 por ciento F expects double but argument 2 has titled int argument argument 2 debe ser esta dice que él espera un doble pero esta tiene tipo y yo no entiendo vamos a ver y después otra grita que dice formato HD en 12 expects int but R2 has tied double vamos a vez en esta bit time vamos ejecutable wow mire él y mira él es interesante no entonces aquí por el código printer quiere quiere un float él dice no tiene razón no es el float no puede convertirle no puede desprendirle y él nos da un resultado muy curioso mira menos menos punto 0 0 0 0 0 0 otra vez reclación y también a él ¿cuál es su problema? él y él mira aquí es él 10 por 3 igual 0 porque es un float entonces para multiplicar algo por un float se va a promover esto por un float para darnos una respuesta en float pero estamos escribiendo con el entero y no se traduce cuando lo escribe correctamente aquí lo mismo se traduce correctamente y porque no especificamos cuantos lugares de precisión nos da 6 lugares de precisión para nosotros que les gustan lenguajes amistosos lo siento pero se va a darte exactamente que tu le pregunta no va a ayudarte no va a convertir cosas para ti automáticamente es tu responsabilidad otra vez pregunta no le guste él porque el resultado de esta división es el float pero tenemos todo entero el segundo argumento él se queja solamente del segundo argumento no del primero el primer argumento es actualmente esta es el primer argumento todo el tiempo que quieres escribir y después y después el segundo argumento y otros se siguen eso es el segundo argumento y él dice el resultado de este argumento no es cementero no pero es float ahí pide float porque abajo si tienes éxito y solamente uno de los argumentos tiene punto decimal entonces pienso que si pero si uno tiene punto decimal él va a promover el otro sí y después va a darnos una respuesta en punto en punto float pero estamos escribiendo en decimal sí no va a ayudarte tu responsabilidad a escribirle correctamente y hablando de escribirle correctamente donde está oh oh control menos menos sí oh no está oh me voy a por ello me voy a no preguntar ok treinta y uno no bueno vimos pero creo que te brincaste mucho porque mira son treinta y seis debes ir atrás pienso ah sí vimos en la anterior los operadores de adición subtracción multiplicación división y módulo y en esta vimos que el autor soy yo tiene pequeños problemas más en escribir su código y tiene pequeños problemas no checar su código muy bien que hot tú eres con el escritorio no ya estábamos aquí yo no está chido como traes a alguien solamente influenciado más bien se caga no 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 pero no 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 ni siquiera no 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 si quieren en las pantones en las ventanas en el programa 31 felizmente no estoy seguro es operador de menos igual pero es correcto, 31 32 32 33 el menú es correcto ok entonces está el editor de vida ahí para la lucha tiene un es magia y en los campos aparte de concepto entonces es el código es más es más abajo de pero no sé si voy a funcionar ahí está ahí está es ese no esto es 36 ajá y arriba dice 31 y nomás está equivocado ahí en el texto dice 31 pero dice 36 sí pero este es 36 este es 36 ok debes revisar tu código pero entonces ¿qué vendría a 31? en el 31 tú pusiste el código del 36 debes haberte equivocado ahí en copiar el código este código equivocado oh ok no sabemos quién estaba escribiendo ok no problema y no vamos a perder si le cruza la pezuña entonces 31 más de una manera de pelar un muerto estamos aquí con nuestra otra vez para verla mejor tenemos nuestra main que es un tipo de función intero sin argumentos y vamos a imprimir operador de más igual más igual ok operador de más igual vamos a asignar a un entero declaración de un entero que se llama X vamos a asignar al mismo tiempo de declararle el número 4 después vamos a imprimir comprender X igual por ciento Y línea nueva vamos reemplazar el por ciento Y con el X que debe ser 4 después vamos a ver el operador X igual X más 4 X más 4 otra vez vamos evaluar el operador de la derecha antes de la asignación entonces va a incrementarse a 8 y vamos a asignar 8 a X y aquí debemos imprimir X igual por ciento Y 8 línea nueva vamos a resignar X a 4 otra vez vamos imprimirle para asegurarte que sirvió la reasignación y vamos a ver el operador más igual cuando decimos X más igual 4 es exactamente el mismo al decir X igual X más 4 es solamente otra manera de escribir esto lo mismo en PHP para ustedes que conocen PHP entonces debemos ver el mismo resultado aquí por X a igual por ciento Y por debe ser 8 y después fin del programa listo regresamos éxito vamos a ver debemos ver 4 8 4 8 otra manera de escribir esto más fuerte más eficiente antes de todo esto fue el programa lo vamos a poner en la pantalla después vamos a compilarle y finalmente vamos a reclutarle y no sorpresa 4 8 4 8 listo listo más e 4 el operador más e 4 pregúntamos continuamos tal vez vamos a ver menos igual 4 4 de la mañana cuando doce es código fresco Eres el panadero de C. Vamos a ver aquí el operador menos igual. Entonces otra vez vamos a iniciar nuestro programa con include standard y o punto h. Declarar la función main por un tipo de función entero sin argumentos. Y vamos a imprimir operador de menos igual. Vamos a declarar un entero de tipo, un entero que se llama X. Y vamos a asignar al mismo tiempo de la declaración el número 4 a ese entero. Vamos a imprimir X igual por ciento Y, línea nueva, asignando el 4 a por ciento Y. Después vamos a escribir X igual X menos 4. Otra vez el operador de la derecha, que es 4 menos 4, debe ser 0. Vamos a asignarle a X, y aquí X igual por ciento Y, que vas a usar 0. Qué bueno. Vamos a reasignarnos a 4 otra vez. Vamos a imprimir el 4 otra vez para asegurar que todo es bueno. Y vamos a ver nuestro operador de la derecha, que es igual a X igual a X igual a 4. Solamente otra manera de escribirlo. Mismo de PHP también. Entonces aquí debemos ver otra vez un 0. Y ahora, listo, éxito, que más, nada más. Vamos a leer. Vamos a compilar nuestro programa número 32. Vamos a ponerle a la pantalla. Y vamos a ejecutarle. Y debemos ver 4, 0, 4, 0, piezo. ¿Qué? No sorprestas. 4, 0, 4, 0. La manera que subimos anterior a escribirle y escribir el código mismo con menos igual a X. Son preguntas del operador menos igual. Programa tal vez número 3. 3, 3, 3, 3. Vamos a ver nuestro operador. Multiplicación igual. ¿Por el cual? Yo no sé, yo no sé cómo se llama. Multiplicación igual. ¿Otra vez nuestro programito con standard y o punto H? No sé, no sé si no. Declaración de main por función tipo entero sin argumento. imprimimos operador de multiplicación igual y otra vez vamos a asignar 4 a x vamos a declarar un variable que se llama x que es un variable de tipo entero y al mismo tiempo vamos a asignar el valor 4 vamos a imprimir x igual por ciento y línea nueva usando 4 por ciento y después vamos a imprimir x igual x por 4 y aquí vamos a imprimir x igual por ciento y y vamos a reemplazar x por este resultado que debe ser 16, ¿verdad? espero que sí vamos a reiniciar x a 4 vamos a re imprimirle para asegurarnos que todo sirvió y aquí vamos a reescribirle por nuestro operador multiplicación igual entonces es la es para escribir exactamente esta en otra manera x multiplicación igual 4 es el mismo, es decir, x igual x por 4 exactamente el mismo entonces cuando lo escribimos aquí y debemos ver otra vez 16 y fin de programa y vamos a regresar éxito entonces debemos ver 4, 16, 4, 16 esperamos esperamos vamos a ponerle a la pantalla vamos a compilarle y vamos a invitarle 4, 16, 4, 16 no sorpresas preguntas a nuestro operador por igual ¿sigue división igual? ¿piences? no sorprendeme va a ser 1, 7 el división igual es el return true ¡ah! división igual sorpresa sorpresa no existe división igual existe división igual que no existe es concavenación igual estás pensando de los operadores de VHP ¿pero división igual siempre va a regresar uno, Richard? el número entre el no no ah, ok sí oh en ese caso sí así oh, ok so va vamos a poner el standard IEO punto H vamos a declarar nuestra función main por función un poquito sin sin argumentos vamos a escribir operación de división igual vamos a citar a nuestra vamos a declarar nuestra variable X por invariable tipo entero y al mismo tiempo vamos a citar el valor 4 vamos a imprimir por ejemplo X igual por ciento Y línea nueva y vamos a usar 4 por por ciento Y después vamos a poner X igual X divide por 4 vamos a evaluar el operador de la derecha que es 1 y vamos a asignarle a X y vamos a imprimir X igual por ciento Y línea nueva usando el resultado de la operación que es 1 entonces vamos a ver 4 1 vamos a reasignar X por 4 y vamos a escribirle otra vez para ver que es el reasignado por 4 y vamos a ver nuestro operador división igual X división igual 4 es exactamente el mismo escribir X es igual a X divide por 4 mismo entonces otra vez aquí debemos ver 1 vamos a escribir listo vamos a regresar éxito y esperamos que vamos a ver 4 1 4 1 vamos a ver vamos a imprimir a la pantalla programito 34 vamos a compilar programito 34 y vamos a ejecutar 34 y no sorpresa 4 1 4 1 entonces nuestro operador de donde se cuenta hayan división igual preguntas que sigue modulo igual modulo igual existe modulo igual pero no existe concatenación igual porque no tenemos un operador de concatenación porque el lenguaje no tiene string entonces como podemos concatenar string cuando no existe string bienvenido a ser otra vez tenemos un programito con include standard y opinto acto otra vez una función main de tipo entero sin argumento vamos a imprimir operador de modulo igual vamos a declarar un variable x de tipo entero que tiene valor de 11 vamos a asignar un valor de 11 después vamos a decir que x es igual a x modulo 3 entonces vamos a evaluar el operador de la derecha por x modulo 3 que debe darnos 2 ¿verdad? 2 y vamos a asignarle a x después vamos a imprimir x igual por ciento y el formato de conversión para escribir 2 11 2 vamos reasignar a x el valor 11 vamos reimprimir para ver que es actualmente 11 y después el operador modulo igual cuando decimos x modulo igual 3 es exactamente el mismo en decir x es igual a x modulo 3 mismo entonces debemos ver aquí otra vez 2 11 2 11 2 listo éxito que bueno es adiós vamos a escribir el código a la pantalla vamos a compilar el código vamos a ejecutar el código y esperamos que vamos a ver 11 2 11 2 12 12 12 el operador modulo y 12 12 12 12 no pienso que tenemos tiempo por uno más programito 36 que tiene pequeños sonidos vamos a ver nuestros pre y post incrementadores operadores de pre y post incrementación incremento pre y post incremento pre y post incremento no tenemos incrementaciones no incremento no no entonces en este programito tenemos include standard yo punto h como normal declaración de mean por función entero sin argumentos y vamos escribir operadores de pre y post incremento pre y post incremento singular por operadores plural ¿cómo es gratis? ¿perdó? tenemos operadores plural pre y post dos incremento o incrementos incremento incremento no plural no plural no plural yo le corrijo yo le corrijo ¿me acuerdiste? él le va a corregir él le va a corregir en la página a correrse ¿no? ¿tiene derechos de administrador? ¿o tiene la contraseña de administrador? no con su usuario con su usuario con su usuario puede corregir ¿no? ¿no? tenemos una asignación y una declaración de la variable x por tipo de variable entero con una asignación de cuatro y vamos a imprimirle para ver que él es actualmente cuatro por nuestro printer x igual por ciento y y vamos a reempezar por ciento y por x que es cuatro aquí vamos como la vez pasada ¿recuerdas? x igual x más uno como la vez pasada y vamos a imprimirle como anteriormente que bueno después vamos a reasignarle a cuatro vamos a reemprimirle para ver que es actualmente cuatro otra vez vamos reescribirle en la manera anterior con más igual y vamos a reemprimirle otra vez entonces debemos ver que cuatro cinco cuatro cinco otra vez después después me voy a reesignarle otra vez a cuatro vamos a reescribirle otra vez para ver que es cuatro aquí vamos a poner printf x más más igual por ciento y línea nueva y vamos a pasarle x más más entonces vamos a usar el operador de post incrementa incremento aquí viene el prender entonces este debe escribirse por qué por cuatro por cuatro porque él no va a incrementarle antes de la fin de la operación es un post incremento operador entonces va a usarle en el printf con su valor y después de usarle a la fin va a incrementarle entonces vamos a ver cuatro y cuatro otra vez y vamos reescribirle aquí aquí printf x después de la operación igual por ciento y y vamos a escribir el x donde debemos ver la realización del incremento después de la operación del printf entonces vamos a ver cuatro cuatro y finalmente cinco debe recordar esta otra vez el incremento va a ponerte tú vas a pensar que va a incrementarse pero va a incrementarse después si quieres incrementarle antes de usarle debe usar el pre incremento el operador de pre incremento x entonces vamos a verlo vamos reasignar x por cuatro vamos reimprimirlo para ver quitar que si en actualidad es cuatro y aquí printf más más cuatro igual por ciento y vamos a asignarle más más cuatro que es el post incremento operador entonces debe incrementar cuatro antes de usarle así y aquí debe escribir cinco y aquí donde va otra vez escribir x desmuestra la operación cinco otra vez aquí vimos cuatro cuatro cinco por él debe ver cuatro cinco cinco la diferencia del post incremento y el pre incremento el post incremento es x más más actualmente aquí y el post incremento el pre incremento es el rato y el post es arreglo sí el post incremento es x más más y el pre incremento más más x depende si quieres incrementarle antes de usarle o después de usarle vamos a ver vamos a poner el código de 36 a la pantalla vamos a compilar 36 y vamos a ejecutar 36 donde esperamos a ver que esperamos a ver incrementos cuatro cinco cuatro cinco cuatro cuatro cinco cuatro cinco cinco ¿verdad? muy bien cuatro cinco cuatro cinco cuatro cuatro cinco cuatro cinco cinco sí esto fue escribirle x igual x más uno esto fue x más igual uno este fue el post incremental el post incremental incremento operador x más más y este fue el pre incremento operador más más x puede ver la diferencia aquí y aquí lo incremento después de usable lo incremento antes de usable entonces nuestro pre y post incremento operador pregunta pregunta existe el pre el pre incremento de hp no sabes si existe o por cierto el pre sirve exactamente de la misma manera y en bash richard no sabes si en bash existe yo no pienso pero no sé por cierto no me voy a poner mi vida en esta no sé por cierto pero no pienso ok en bash existe no me cual no más uno si pero yo no sé si existe el operador de incremento de rey o y finalmente muy rápido si quedan 10 minutos que bueno vamos a ver el pre y post decremento operadores entonces más o menos mismo so otra vez include tenderdo.h otra vez main de tipo función de tipo min sin argumentos vamos a escribir operadores de pre y post decremento y vamos a escribirle en la manera vamos a declarar x por tipo int y vamos vamos a asignar cuatro vamos a imprimirle para ver que es cuatro vamos a incrementar decrementarle en la manera anterior de x menos uno vamos a escribirle para ver que ahora es tres vamos a re asignarle a cuatro vamos a reimprimirle para verificarle vamos a redecrementarle con el operador menos igual uno y vamos a reimprimirle para ver otra vez tres y aquí vamos a ver nuestro operador de post decrementación vamos re asignarle vamos reimprimirle por cuatro y aquí vamos a imprimir x menos menos igual por ciento y pasando x menos menos entonces es el post decremento operador debe escribir cuatro otra vez y el afín decrementarse para escribirse aquí donde dice x después de la operación por ciento y y aquí debemos ver tres por cuatro cuatro tres y para ver cómo podemos decrementarle antes de usarle aquí vamos a asignar cuatro vamos a escribirle para verificarle y aquí vamos a usar nuestro predecremento operador para ver que él va menos menos x decrementarse antes de usarle por tres y el mismo aquí donde van a escribirle so el operador es los operadores de pre y post decremento so vamos a poner el código en la pantalla vamos a compilar el código sin error vamos a ejecutar el código so esperamos abrir cuatro tres cuatro tres cuatro cuatro tres cuatro tres tres cuatro 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 tres por el post decremento operador y cuatro tres tres con el pre decremento operador dos tres son preguntas a el pre y post decremento operadores entonces es todo lo que tengo para ustedes ahora gracias y vamos a regresar a la semana próxima con otra buena cosa